Pero va presionando Puebla desde la salida y aquí la tiene Alustiza, así viene el primero, Matías Alustiza, Alustiza tiene a dos frente a él, gran servicio, jugador, Pérez la suelta, ¿quién le pega? El Conejo se queda con ese balón, el Chango no logró mandar la pelota al fondo. Vean esto, este hombre es espectáculo puro, qué servicio para Alfredo Moreno. Sale el Conejo, conecta la pelota a la mano, Cortés y después el Conejo Pérez, qué locura de jugada ahí en el área, Rafael Hernández.